Bueno, como les va, recién estuvimos probando un vinilo acá en la bandeja Payono, que es la tope de línea de la serie exclusiva, la 590, una bandeja muy difícil de conseguir, está con un brazo SME, y bueno, estamos probando el Bell Carillion, serie Carillion, que es una serie audiófila, que se fabricó en Estados Unidos, bueno, como ya les expliqué en vídeos anteriores, con válvulas Telefunken, rectificadora Amperex, RSA de salida, bueno, válvulas de muy buena calidad, todas las mejores, venían muy bien equipados, un equipo muy audiófilo, y estuvimos probando un disco de Jean-Michel Charret antes, ahora vamos a probar un CD, que tampoco está tan, tan, tan bien grabado, pero es Howard Jones, ¿no? Pero la calidad, el sonido del equipo, estamos con una Philip de tope de línea, un CD player Philip de tope de línea. El equipo tiene mucha transparencia. ¡Gracias! 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 Es muy buena transparencia, es muy buena. Aquí por año 59, 60 Hacía como 40 años no se prendía Leímos vida por suerte, no tenía nada Aquí que estamos con un CD player Muy audiófilo Vamos con el Shalte XIXIX ¡Suscríbete! 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 El sonido, lo agradece, el intendente El día del sonido Tiene dos fotos, uno de ganancia y otro de otros lucros. En realidad el ganancia es este, el volumen es este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pudieron apreciar una calidad de sonido bárbaro, la verdad. Estuve machiando las válvulas, corregí algunas cositas. Bueno, la verdad que el aparato anda fantástico, sinceramente. Bueno, esta serie era muy audiófila. Y bueno, está a la vista, ¿no? Y la escucha que tuvimos. Les mando un abrazo a todos y hasta luego.